Hoy cumple Sabri. A ver si me sale. Maxi, me encanta que seas tan cariñoso, pero necesito estirarme. Bueno, ya, Maxi, ya, 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 dale, 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 que me quiero levantar, dale, a ver, córrate. Todo muy lindo, cumpleaños, cucharita, pero acá a laburar. Ay, llegaron mis 40, qué emoción. ¡Feliz, feliz en tu día! ¡Claro que sí! El estar cumpliendo años en un reality es rarísimo. Aprovechen este momento que Sabrina se levantó de buen humor. Y hablas con todos a la mañana. Aprovechen este momento porque no se me voy a repetir. Sabrina se levanta de buen humor y charla. Increíble. Mirá lo que hace un cumpleaños.